gracias por regresar estoy aquí para hacer una nueva revisión de ps science y ese select protein es el nuevo sabor de proteína de ellos y es el cake pop ahora acaban de salir con este sabor hace unos cuantos días es el sabor más nuevecito que tiene luego antes de empezar si les quiero decir una cosa que me gusta de la compañía esta es que hacen pruebas de terceros eso quiere decir que ellos no tienen nada para esconder si vas a la página de ellos y escoge donde dice discovery our difference y luego te llevas y buscas donde dice test results ahí abajito dice los resultados de cada producto que tiene nomás busca el producto que tienes el sabor y luego donde dice el número de elote ahí te va a decir toda la información tocante de lo que compraste es y es una cosa que me gusta de ellos que también me trae otro tema que a la mejor haber debería de haber dicho antes en otras revisiones de las proteínas que hay que tener cuidado porque hacen como quien dice hay compañías que hacen como transas este se puede decir como amino spiking o protein spiking que es en español imagino que es pico de amino o pico de proteína básicamente lo que quiere decir es que las compañías usan como aminos pero que son baratos que no cuesta nada para venderte algo que dice que compraste algo de 30 gramos de proteína pero en verdaderamente no más tiene como 10 gramos 15 gramos son otras comprando lo que tú creí que estabas comprando sol ellos hacen eso para sacar más dinero para ponerse más dinero en la bolsa para tener más lucro para ellos eso no es correcto sino no creo estar mucho en ese tema pero si les este probablemente no no muy lejos de ahorita voy a salir con una voy a poner algo en mi facebook y en mi instagram tocante ese tema para tener para darle más información para qué buscar este para que te salga tanto de lo que tienes que estar viendo cuando compres tu proteína para que no pase eso si buscas en en google este no más busca eso te van a salir las compañías que ya están ya nos han pescado haciendo eso y probablemente te van a sorprender esas compañías que están en esa lista para atrás para la revisión de esto si es una mezcla ya saben bien que a mí me gustan las mezclas mi preferencia número uno mi segunda preferencia cuando viene de proteína es aislado que también les ha dicho antes esta mezcla es de dice aquí es de leche aislado de leche que viene sino de caseína y también viene siendo de concentración de suero esa es tu proteína que viene aquí son 24 gramos de proteína 120 calorías un gramo de grasa ese gramo siendo de saturado carbohidratos son dos gramos y un gramo de azúcar y este producto contiene 27 vienen aquí 27 y luego aquí también te dicen los amigos de que tomas información de eso y también viene con 5 gramos de bcea aquí tienen toda la información de ellos aquí te lo pone algo también que me gusta de la compañía antes de empezar ya lo probé en inglés este aproba otros tres sabores de ellos y la orden de preferencia para mí es el número uno va a ser el chocolate de cupcake y luego va a tener el vainilla y luego el tercero es el snickerdoodle como les dije ya hice y como saben que han visto mis otras revisiones hago uno en inglés y luego uno en español este como se miran aquí ya lo hice en inglés ya lo probé lo mixte con 8 onzas de agua no me tarde mucho para mixtear no tengo nada aquí que nomás está no hay nada adentro como hacer el prota proteína el agua y nada más se inició bien padre no es muy grueso ya ves que con un producto tiene caseína la proteína es un poquito más grueso en este caso no es y luego a probar otra vez para saber cómo salió y a ver si me cambia mi opinión me gusta más o me gusta menos fíjate que me gusta más que no va a comer no va a cambiar no va a cambiar la orden en lo que lo puse que ahorita les digo en mis preferencias pero me está gustando más sale a pastel como dice verdad está dulce pero no está muy dulce que para mí es perfecto porque si de veces cuando algo está muy dulce no me lo puedo acabar tengo que dejarlo para después como quien dice porque está muy dulce y este producto no está que me pasa con el snickerdoodle el sabor de ellos no lo puedo estar tomando lo tomo como por una semana y luego tengo que parar descanso como por dos o tres días y luego ya lo hago otra vez pero con este no está muy dulce es verdad que tuviera un poquito más dulce porque el sabor cake pop pero no está si está bien rico si me gustó y ves por eso que les digo que no cambia mi opinión ahora como había dicho antes el chocolate es el primero segundo es vainilla tercero era el snickerdoodle este sabor lo voy a poner número uno por ahorita de esos cuatro sabores este número uno para mí como le ha dicho no ha probado otros sabores y tienen bastantitos más sabores pero para mí ahorita es el número uno si les podéis ir algo también para hacer con esto ha estado probando muchos chocolates ahorita está tomando muchas proteínas de chocolate a lo mejor por eso siento que estoy tomando algo como más como vainilla este es un buen cambio pero siento que no es así como les digo me gustó está rico no está muy dulce lo estoy haciendo con agua y ahora si lo gusta es con leche me imagino que va a estar mucho más sabroso ahora si ustedes tienen una opinión lo acaban de comprar también y quieren a mandar un mensaje lo pueden hacer abajo en la página o lo pueden hacer por messenger o por instagram hasta la próxima gracias